Una batería ecológica elaborada de acerrín comprimido fue desarrollada como prototipo por alumnas del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica para calentar las estufas ecológicas que repartese de sol en la zona de la montaña. Este es apenas uno de los cientos de proyectos que la institución ha impulsado en 14 años de existencia con más de mil egresados. La característica del modelo dual adaptado a esa región es utilizar la teoría y la práctica en los alumnos que acuden tres días al plantel y otros tres a una empresa para conocer el trabajo. Los estudiantes son 80% de origen indígena y desde el primer día se integran a proyectos y están inmersos en el sector productivo de su comunidad. El tecnológico trabaja de la mano con la zagarpa en el programa Arraigate, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para proporcionar asesoría y capacitación a los pueblos autóctonos, con los ayuntamientos y con las familias de los alumnos para crear pymes. Con información de Guadalupe Pineda Gutiérrez, corresponsal, Notimex.